Vamos a ver esto es, déjame y dice así Y esto es, son y no Déjame estar allí en decirte, quédate ya Déjame llenarte, te abrazo, déjame mirarme En esos ojos de Dios, como la luna a mi mar En ese universo, en tu redal, en tu noche, en el paso Y aunque te quédame, ¿sabes todo lo que me haces volar? En el universo de la ilusión Déjame decir rato, que tú eres mío Que yo soy tu vida, que por ti respiras Que soy tu alegría Y que soy mi moriria Déjame decir rato, a los balas de estrellas Que tú estás dando el cielo, que no hay remedio Porque a mi lado, encontrarte el amor Que yo soy peligroso En el universo de la ilusión, que no hay remedio Que yo soy tu alegría Que yo soy peligroso Que yo soy peligroso Déjame decir rato, a los balas de estrellas Que tú estás dando el cielo, que no hay remedio Por ella a mi lado, encontrarte el amor ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.